He visto que el vídeo de las armas de Ziltín ha despertado interés, así que ahora os traigo la de El francotirador. Si tenéis alguna sugerencia para que haga lo mismo con otra película o serie, déjalo en los comentarios. No mueve los brazos, lleva algo. Bueno, no es verdad, son ocho, pero se han llevado a dos. Te has cargado a seis. Sí, ¿por qué pasa? Nada, te has cepillado más que el resto de tiradores juntos. Eso es porque... Trace, no veré nada, así que id con cuidado a por cada objeto. Si cierro el ojo débil, no veo lo que hay alrededor. No hay nada más que el objetivo. ¿Unas flexiones te vendrían bien? Haz 50, Kyle, despejado y seguro. ¡Gordo, vamos! ¿No te preocupa que lo lleve a Ziltín para ver lo que te has gastado? ¡Gordo, vamos! ¡Gordo, vamos! ¡Gordo, vamos! ¡Gordo, vamos! ¡Gordo, vamos!